Un hombre de 70 años falleció tras caer a un hueco de más de un metro de profundidad en una calle del occidente de Cali. La familia de la víctima denuncia que no había señalización en ese sitio. Alejandra Ospina nos cuenta cómo es esta historia. Así es, muy buenos días. Yo los saludo desde el barrio Bellavista, aquí en la ciudad de Cali, donde ocurrió este accidente. El señor Hugo Fajardo, de 70 años, venía caminando desde la panadería que está ubicada en la esquina. Dice la familia que esta calle nunca ha estado señalizada. El paso estaba habilitado y por eso él transitó por aquí. Era de noche, él tropezó y cayó a un hueco de 1.70 de profundidad. Me encuentro en este momento con su hijo Milton Fajardo. ¿Cuál es esa denuncia que ustedes quieren hacer? Buenos días. Esto fue una negligencia de parte de las empresas municipales de Cali. No había señalización. Las mallas no estaban en ese momento. Entonces la gente pasaba por aquí y entonces mi papá venía de allá y esto estaba muy oscuro. Y lastimosamente se cayó y se murió. Usted me dice que las mallas no estaban. ¿Cuándo las colocaron? Ah, las pusieron ayer por la tarde. O sea, después del accidente. Sí, después del accidente pusieron las mallas y ahí se taparon toda la obra. ¿En este sitio ha habido otros accidentes? Sí, lastimosamente un señor se asientó y se fracturó el tabique. Esa es la denuncia que tienen los habitantes del barrio Bellavista. Esa preocupación por esta calle que lleva cerca de dos meses con estos huecos y no había ninguna señalización. Hasta el momento no hemos recibido respuesta por parte de empresas municipales de Cali en Cali. En la información desde la capital Vallecaucana, Alejandra Ospinarteaga, Noticias Caracol.